Márcale por ahí, compa Venus dice Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y cargar Por eso es jefe en la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno, y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino La próxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas de Guerrero, para tequila Jalisco Pa' mujeres Culiacán, ninguna es Badira Guato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!